No sé si puedo realmente dar demasiada información, pero hubo alguien que trabajó en el corte. Ahí está, ahí lo tenemos. Escuchame, yo solamente busco información, datos, no es así. Estuvimos hablando de alimentación, obviamente. Sí, también, yo no quiero decir nada, pero si te fijas en mi Instagram, te escraché también. También. Y está escrachado, fitnohistoria. Si se escucha en la cuenta de él, van a ver que efectivamente estamos hablando de cosas profesionales. ¿Por qué? ¿Cuándo te pusiste la gorra vos? La gorra de chuta, de chuta, de botón. ¿Qué está pasando? Están haciendo otro programa. Vamos a cocinar, dale, a ver. Van a terminar incomodándola, Jelen, pasala bien. A Jelen está.